¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en Halo 5, donde lo dejamos la última vez y como recordaréis en capítulos anteriores hay como dos historias que van contando en el juego, así que vamos hostias. Vale, vamos para adelante que vamos a buscar al Inquisidor, así que vamos hacia adelante, vamos a buscar al Guardian otra vez, a ver por dónde nos dices, ah vale, el Inquisidor era un robot grande, no me acordaba ya, era un robot grande que hay en los mundos o algo así, y como os decía antes, pues te cuentan historias de dos bandos, por decirlo de alguna manera, y vamos para allá, no sé lo que tardaremos en llegar, espero que poco, de momento vamos hacia adelante, Puertas Covenant, moñarros de estos, enanos de estos normales, este es más grande ya, ¿no? Eso no me está descalando a mí, ¿no? Vale, vamos a notar a todos esos... Mógete tú, no te jode... Me dice que me muero a los putos bichos estos enanos, les vamos a reventar y vamos a seguir hacia adelante, tan pronto como acabemos con ellos para buscar el Inquisidor... O sea, ostia, que me mata, aquí coño... ¡Ah! Es que tengo uno aquí, que me está disparando... Vamos a cambiar de arma, vale, vamos por aquí... Puto enano, a cascarla... Ahora matamos a ese que es más grande y podemos a ver si les mato a todos para poder seguir hacia delante. Vale, putos enanos, tío, está plagado, ¿eh? Está plagado de bichos enanos. Es como molan los gráficos de este juego. Vale, vamos para adelante. ¡Uh! A tomar por saco. ¡Eh! ¡Venga, sin balas! Se me va a tirar como una granada. Putos, el escudo. ¿A dónde vais con un escudo? A tocarme las narices a mí. ¡Eh! ¡Que me matas! ¡Que me matas! Que no lleguen a la Inquisitora, de hecho. Mierda, me han matado. ¿Eso qué es, tío? Una torreta. A ver, ¿quién me salva, compañero? Si me salváis, os lo agradezco. Pero no es murai. Solo queda uno, nos van a matar a todos, nos vamos a ir a la mierda. Gracias, compañero. Vámonos, vámonos. Vamos a alejarnos un poco. Voy a matar... A ver si puedo salvar a mis compañeros antes de que se muera. Es que no se mueren, tío. Este árbol es una mierda, ¿eh? Vale, tío. Lo apunto a la cabeza y no se muere. Ahora, ahora. Hay que destruir esa puta torreta. ¡Cuidado con la torreta! No, si, cuidado. Cambiar de arma. Voy a intentar flanquearla, como ha dicho... Como ha dicho mi compañera, la puta torreta de las narices. ¿Dónde estaba la torreta? Tengo una pistolita, un otro bala. Toma, la... Ha tirado una granada, les reviento y les cambio el arma. ¡Hostia! ¡Que me dispara la torreta! Y estoy jodido de vida, además. Vale, vale. Ya me recupero. ¡Uh! No me han matado de milagro. Es que... Vale, se ha muerto. Voy a ir corriendo al de la torreta que me está jodiendo. Bueno, tío, se ha dado la vuelta y me ha reventado. Se ha dado la vuelta y me ha reventado. ¡Qué cabrón! A ver, venga, salvame, compañero. ¡Arriba y en marcha! ¡Gracias, Espartán! ¡No me puedo mover! ¡Esto pinta mal! ¿Vas a partirme, qué? A ver, ¿dónde están mis compañeros? Vamos a salvarles. Vamos a levantar, compañeros. ¿Alguno más? Hay un sendero tallado en el acantilado. Me hace falta un arma. Espérate, que me hace falta un arma mejor que este. Que no tengo balas. ¿Esto qué hace? Vale, esto me lo quedo. Y este también. Vale, vámonos. Vale, pues ya podemos seguir hacia adelante a buscar el inquisidor. Pues sí, les habrán pillado hasta que llegue yo y les reviente. Ahora me está hablando una tía en otro idioma. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh, les mato yo! ¡Uy, ese no me he matado! Para arriba no puedo subir, encima. Vale, ahora sí que le hemos matado. Vale, vamos a seguir con cuidado. Esto que es recoger rifle de A. Pues lo recogemos rifle de A, no sé lo que hará. ¡Uh! ¡Cómo revienta! ¡Ah, cómo revienta! ¡Cómo revienta el rifle este! No ve a nadie. Allí, allí. Allí hay mocosos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? No veo nada para reventarles a los venanos. Vamos a cascarla. ¡Hostia, hostia, que me joden! Yo tengo balas, ¿ya? Me he quedado sin balas. Ah, me he quedado sin balas. ¡Vaya mierda! Tengo que coger otro arma. Me he quedado sin balas. He tenido que cambiar de arma. Y me están disparando por todos lados, por lo que veo. Vale, vamos. Vamos a dar rodeos. Menos mal que estos silenos se mueren rápido. ¡Muérate, grandullón! Vale, tengo una granada. No va por todo. ¿Dónde ibas? Tú, no huyas, cobarde. Está lleno de gente. ¡Que me matan, que me matan! ¡Uy, retirada, retirada! ¡Retirada! ¡Mira, un arma, un arma, un arma! ¡Uy, qué bien! Me hacían falta, me hacían falta, ¿eh? Vale, vale, uno menos. Sí, él sí, él sí. Van a morir todos. Eh, venía a pegarme, ¿eh? ¡Uy! Dice, ¡uy! Ahora huís, qué cabrones, tío. Los silenos son más cabrones que la hostia, tío. Pero me hacen mucha gracia, vamos a morir. Vamos a reventarle. Putos enanos, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a poner! No sé a cuánta distancia estará el inquisidor, pero... Ya no tengo balas, tío. Es una mierda. Me quedo sin... Me quedo sin armas muy... Sin balas muy rápido, ¿eh? Otra pistolita. Vale. Eh... Joder, si es que hay gente por todos lados. Eso, huí. Venga, ¿ahora no queréis huir? Se os va a venir bien, huir. Hoy va, me tiró... ¡Ah, me tiró dos grados, me pegó! En la puta barrera. Me joden, me joden. Esos jugos que les han puesto a mis compañeros. A ver si tengo una granada de desolamiento. Otra vez sin querer busquen, me joden. Me mata. ¡Vamos, vamos! Recupera energía. Va, tío. Me han tirado una... Guau, tío. No me han matado de milagro. A ver, te doy ya... Basta, ya que no le digas. Voy a intentar reventarles. Es que me joden muy rápido. ¡Oh! Me matan. ¡Me matan! Humano, ¿qué le pasa al humano? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que me matan! ¡El escudo! Hay que utilizar la barrera. ¡Toma! ¡La ha pegado un puñado! ¡Chaval! ¡La me ha dado cuenta! ¡Ese teleparto yo a ti! Vamos a coger la espada esa. Por aquí nada. ¡No huyas! Puto enano, que te voy a reventar. ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¿Dónde coño? ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Buah, chaval! ¡Se ha c***o la espada! Vale, a cascarla. Estoy medio muerta. ¡No huya! Me recupero... A ti no te estaba disparando a Liada, te estaba disparando al grandullón, mira ese cojo, jeje, estaba volando el enano Vale, podemos continuar Si perdemos al inquisidor se complica lo de llegar a los guardian de Sunayon Pues si, pues si, pero habrá que buscarle, no? Habrá que comprobarlo, vamos a ver Por aquí está el inquisidor ya, no? Pues nos vamos, hacemos como si nada, mal problema Uy yo va a saltar, que sea lo que Dios quiera, guay, no estaba seguro si había que saltar, si iba a llegar Vale, vamos pa'lante, no sé, tengo que ir para allá, no puedo ir Hostia, que aquí hay más, que aquí arriba hay más, está lleno de enanos, eh? Oh, granadas Moriros cabrones Tomad un regalo Un regalo, un regalito para mis enanos favoritos Tomad otro Espartan voy hacia vosotros Recibidome aquí Espartan Limpiando la zona de acero Padre mi compañero Y viene un spirit Y esos cuáles son spirit Estos bichos asquerosos Son es que duren mucho, la verdad, eh? ¡Ostias! Estos bichos son muy grandes, eh? Ah, he notado balas Me van a matar, me van a matar Me piro, me piro, me piro, que me matan Que me matan ¿Qué haces eso, tío? Pedazo de bichos, no? He quedado sin balas ¿Dónde coño está? Ah, tiene una granada, a ver ¡Hostión, que me ha pegado, chaval! ¡Me ha reventado! Me ha reventado, pero bien reventado, eh? Para tomar otra granada Cabrones Estoy en ello, aquí Oh, ah, tío Es que te destroza Qué pena no tener más granadas Y encima está subiendo ¡No subas! ¡No subas! Me matan Me van a matar estos bichos, eh? No se mueren, tío Ya se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Dime que dejas un arma Esta es el arma que me dejas, no me jodas Esa ha sido la mierda de arma que me has dejado No me lo puedo creer La mierda de arma que me ha dejado Me disparan Está en las escaleras Vamos a darle con este Vamos, dispararle Creo que le he matado Ah, vale, lo suyo es dar la vuelta, acurralarle y darle por la espalda Para matarle Vale, vale Perfecto ¿Y quién es el aliado? Tengo que coger otro arma ¿Y quién es el aliado? ¿Esta gente? Estos bichos son aliados Vamos a suponer, ¿no? O son igual de feos que los que mato ¿Y ahora qué hacemos? A lo abrir vosotros ¡Perfecto! Hay que mirar granadas Covenants Si son moñarros No pasa nada No hay nada que temer Con los moñarros Cambiamos de arma Y vamos a saco A reventarles Alimentarles Toma, hace un regalito Muy buena, compañero Ya me he quedado sin balas Tampoco, pobre ¿Eh? Despejad la zona de enemigos Bien visto Subid No será falta toda nuestra potencia de fuego Sí Vale, vale, venga, vamos Hostia, que no sé que nadie está disparando Vaya, eso no es No veo a nadie, macho No veo a nadie ¿Dónde coño estáis, cabrones? Vale, ya no hay más Voy a coger otro arma Porque esta no me vale de nada Y esta menos que no me gusta Esta, esta, esta Esta pistolita de mierda Vale, vamos a seguir, vamos a seguir Que esto se está poniendo interesante Venga, que ya llegamos Queda un grandullón Un grandullón menos Coge el arma No puedo coger el arma Vaya mierda ¡Eh, tío! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso que me ha tirado ese? No me... no me... no esperaba eso, eh Vamos, quítate el escudo ¡Vaya nave, tú! ¡Oh, mierda, que me mata! Me ha reventado, me ha reventado, chaval No me pueden curar ¡No me pueden curar! Vale, no me lo esperaba eso, eh Yo pensé que me iban a poder curar Vale, pues volvemos a hacerlo No pasa nada Volvemos ¡Qué ha pasado! Hay que reventarles A todos los enanos lo primero ¡Eh, eh, eh! Que me he quedado ciego Pues está lleno de bichos Vamos con la pistolita de siempre Para que la acaben de reventar con la renada ¡Pues muérete! ¡Vale! 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 Los humanos nos van a matar a todos ¡Vale! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a quedar enanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo de aquí llegando desde la derecha! Hay que matar al bicho ese, ¿eh? ¡Me están disparando cañones! ¡Hostia, tú! ¡Me piro, me piro! ¡Vamos rápidamente! ¡Vamos rápidamente! ¿Ha que reventar la nave o qué? ¡Bum! No sé muy bien lo que hay que hacer. Me voy corriendo. Ya le sale humo. No creo que le quede mucho, chavales, a la nave. Pero nada, va. Bueno, ya está, chavales, la nave destruida. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Chau, dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Chau. Chau.